¡Gol! ¡Nó! 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 ¿Quién? ¡A las tres de la mañana! ¡A las tres de la mañana! ¡Va! ¡No, no! Armando, ¿qué tiene mi hijo? ¿Por qué le subió la temperatura? No fue por ninguna causa física, Arcelia. El niño es muy sano. Entonces, ¿qué le pasa a mi nieto? Puede detectar algunos síntomas de ansiedad muy marcados en Juan Pablo. La fiebre y el olor de cabeza son maneras de somatizar esa ansiedad. Pero si mi hijo tiene apenas ocho años, ¿por qué podría estar enfermo de ansiedad? Es muy común que los niños sientan miedo o un estado de alerta ante algo que les representa un peligro potencial. Y ese miedo puede ser tan grande que se convierte en un cuadro de ansiedad. ¿Esta ansiedad puede ser por lo que no ha dormido? Es muy probable, Arcelia. Y esta falta de sueño que ha tenido en estos días es lo que ha provocado los cambios en su estado de ánimo y el bajo rendimiento escolar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ayudarlo? Les voy a recetar medicamento para controlar la fiebre. Pero es necesario que Juan Pablo reciba psicoterapia para descubrir el origen patológico de esa ansiedad. Le dijimos a mi mamá que nos trajera a verte cuando pasó por nosotras al colegio. Sé que estás enfermo. No sé, mi mamá dice que es un peligro al que le tengo miedo. ¿Y le dijiste a mi tía que es por lo de Momo? No, y no quiero que ustedes le vayan a decir. ¡Pero tienes que hacerlo! ¡No, Ana! Y si tú me quieres no le tienes que decir a nadie porque los niños que tienen miedo son unas gallinas. Yo no soy una gallina para asustarme. Yo soy una gallina. Yo soy una gallina. Gracias por traer a las niñas, Lourdes. Ay, de nada, Cuñiz. Me tocaba la ronda esta semana y no me costaba nada traerlas. Se quieren mucho. Sí. Y la visita de sus primas le va a hacer muy bien a Juan Pablo. Vas a ver. Ay. ¿Cómo vieron a su primo? Bien, mami. Oigan, ¿ya ustedes les dijo qué es lo que les está causando ese miedo? Si saben algo, tienen que hablar. Papá se va a enojar porque me dijo que no te dijera nada, tía. Pero ya no puedo callar. Muñeca, dime lo que está pasando. Sabes que lo voy a usar para poder ayudar a tu primito, mi amor. Papá le tiene miedo a Momo. Por culpa de Gustavo. Mi hijita, por favor, cálmate. Estamos aquí para pasar tiempo como familia. No para que se estén peleando. Mamá, yo no puedo. Todo es culpa de Consuelo porque ella no sabe controlar a su hijo y por eso es que mi hijo está muerto de miedo. Pues qué delicadito tu hijo. ¿Qué tratas de decir? Pues eso. Que qué delicadito. Escúchame bien. Ya me tienes hasta el gorro, Consuelo. ¿Qué, crees que no me doy cuenta que le estás echando los ojos a mi marido? ¿Qué estás diciendo? A ver, a ver, a ver. No te voy a permitir, hermanita, que le faltes el respeto a mi mujer. Y tampoco a Manuel, que es una buena persona. Estás delante de los niños. Yo te juro, cuñado, que no es cierto nada de lo que dice Arcelia. He tratado de sacar esas ideas de la cabeza. Pero no más, no me hace caso. ¿Y por qué será? Porque te la pasas defendiéndola a ella antes que a mí. Arcelia, por favor. No, 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 no. Por favor, nada, Emanuel. Y allá tú, si quieres estar como si nada, hermanito, porque te está viendo la cara de Tarú. ¡Oye, oye, mi hija! Todos nos tenemos que tranquilizar. ¿Eh? Con los ánimos encendidos no nos vamos a arreglar. Pues aquí ya no hay nada que arreglar, suegra. Yo no voy a seguir tolerando que se me asfuse de... de no sé cuántas cosas. Diego, vamos. No, Consuelo, estamos en casa. Sí. Niños, no. Bueno, ¿que no escuchaste que tu hermana me insultó, Diego? Vámonos ahorita. No pienso volver a poner un pie aquí con Arcelia presente, ¿eh? Voy a por los niños. Consuelo, por favor. No. Consuelo. Gustavo. Gustavo. Ana. Vámonos, Ana. Despídanse de sus abuelos. Vamos. A ver. Nos vemos, mi hijito. Nos vemos. Cuídate mucho. Dios de vida. Perdón, papá. Te pregunto. Lo hiciste, hermanita. Ay, bueno, tu mujer. Pues nosotros también nos vamos, papá. Hija, te lo ruego. Mamá, ni modo. Así son las cosas. Y yo tampoco pienso volver a estar aquí cuando esa descarada esté. Perdón. Vámonos, niños. Ándale, papá. Encima de la bronca que tenemos con Juan Pablo, tú vas y te peleas con Consuelo. Solo dije la verdad de lo que pienso, Manuel. Pero yo no te he faltado. No tenías por qué insultar a Consuelo. Y te sigues poniendo de su lado. Yo soy tu mujer. La mamá de tus hijos. Mira lo que el mugroso de Gustavo le hizo a nuestro hijo. Él es el culpable de lo que le está pasando a Juan Pablo. Ahora son niños. Y además no tenías por qué disquitarte con sus papás. Mira, no quiero seguir discutiendo contigo. Lo que me importa ahora es salvar a mi hijo para que recupere sus amas. Nuestros papás se dijeron muchas cosas feas. Sí. Yo no tenía idea que tuvieran ese tipo de problemas. ¿Crees que se vayan a separar? Pues quién sabe. Pero si está bien grueso eso que mi mamá piensa que mi papá anda con nuestra tía. En efecto, veo síntomas de ansiedad muy fuertes en el niño. Y aunque la ansiedad puede ser un factor que nos ayude para resolver ciertas situaciones, también es cierto que se puede convertir en una patología cuando ya interfiere en nuestra vida cotidiana. ¿Pero es normal que nuestro hijo tenga tanto miedo a algo que ni siquiera existe, doctora? Sí, claro que sí, Emanuel. Sobre todo cuando el niño se expone a situaciones para los que él aún no está preparado. Como lo es el reto del momo. La verdad es que todo esto el niño no lo está inventando. Tanto que hasta puede ver esa imagen que le provoca angustia. ¿Y cómo podemos ayudarlo? No sé, ¿que vuelva a dormir con nosotros? No le veo ningún problema a eso, Arcelia. Pero también ustedes se pueden ir a quedar con él. Lo que él necesita es protección y así él va a poder solucionar todos sus miedos. Nuestro hijo es tan pequeño para estar expuesto a cosas que no van con su edad. Esa es la realidad de los papás de hoy en día. Tenemos que hablar con nuestros niños de temas que antes creíamos que solamente eran para mayores. Como lo es la sexualidad, el reto este del momo, la violencia. Y tenemos que hacerlo porque todo está al alcance de nuestros niños en las redes sociales. ¡Gracias!